Música ¿Cómo te sientes de llegar aquí a Muelo nuevamente? Bueno, la verdad es contento. Creo que después de una semana de alcanzo donde terminó un poquito sentido de la pierna en Quito, pero gracias a Dios ya he recuperado y contento de estar aquí en Muelo. El año pasado fue un buen torneo y creo que siempre para mí jugar en México ha sido de buen provecho. Me gusta jugar acá y la verdad que es peor tener buena semana igual que el año pasado acá. Vienes de ganar el ATP de Quito. ¿Cómo viste con el que pueda ser uno de los mejores tenistas en la teoría de español, como es Feliciano López? Un partido duro, un partido complicado, pero al final de cuentas te llevaste la victoria, ¿no? Bueno, sí. La verdad que fue un partido bastante duro. Fue una final de muy buen nivel. Es un primer set donde yo gané 6-2. Es un partido increíble. Después él se llevó el segundo set por 6-6 y ese tercer set que es donde yo estuve arriba, después él recuperó el quiebre y la verdad que fue un partido muy parejo. En el tie-break del tercero fue solamente un mini-break y yo creo que las constancias del saque que ahí tuvo la clave y confianza en jugar los puntos cuando tenía que jugar. Ahora, Víctor, estar ya en el ranking de como estás actualmente en el número 52 del mundo, al ser dominicano de Latinoamérica es poco o muy poco probable que se esté en ese top 100. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está Víctor este día en estar en ese lugar? Bueno, la verdad, primero le doy las gracias a Dios, sumamente contento por estar ahí en el ranking. Ahora creo que, si Dios quiere, vamos a seguir bajando. Y contento de representar lo que es el tenis de Centroamérica, el Caribe y toda Latinoamérica. Esto da a mostrar a los jóvenes de tenistas que si se puede, que simplemente hay que trabajar duro, y bajarse, convertir bien y yo por ahora estoy muy contento con todo lo que está sucediendo en mi carrera y espero que algunos jóvenes del área de Centroamérica y el Caribe cojan muchas ganas y lo vean como ejemplo, que puedan seguir y en un futuro, como dices, no es tan a menudo ver a un centroamericano en esa posición, yo creo que es el primero, pero espero que sigan saliendo, que vean que hay posibilidad. Ahora, Víctor, el estar ahí como número 52 del mundo, como viene a estar dentro de los primeros top del ranking, ¿a qué le da pie al tenis dominicano? Si bien es cierto, su fuerte es el béisbol, ¿no? Y tú, al estar impulsando, ¿no? El tenis no solamente de Dominicana, sino de Centroamérica, ¿a qué le da pie a Víctor Estrella? Ya también estás en la edad un poco ya avanzada, ¿no? Para lo que es el tenis convencional o el tenis moderno. Sí, la verdad, sin duda, creo que a los 34 años lograr un nivel así como estoy jugando y estar en un ranking por primera vez, creo que la gana de que vean, de que sí se puede, de que en Dominicana no teníamos un jugador rankeado, pero ahora gracias a Dios lo tenemos y que las futuras generaciones lo vean como posible carrera y que nada más, no sea el béisbol, el básquetbol, el boxeo como es en Dominicana, ahora el tenis ha abierto muchas puertas y se está incrementando bastante, se ha devuelto un poco más popular, sin duda, por mis resultados y yo creo que la edad para mí ha sido solo número, estoy sumamente bien físicamente, gracias a Dios vengo jugando buen tenis y creo que queda mucho todavía. Y por último Víctor, ¿qué viene después de Morelos Open para ti? Bueno, después de acá de Morelos me quedo en Acapurco, estoy dando el abierto, donde juego directamente el cuadro principal, después jugaría la Davis y de la Davis estaría jugando Indiana Well también, el cuadro principal y Miami, así son los eventos más cercanos que tengo, espero en Dios tener buenos resultados ahí también. ¿Un mensaje que le quieres dar a la afición de México? A toda la afición de médicos que apoyen tenis y que vengan esta semana a apoyar a sus jugadores, creo que este es un lindo torneo y es un buen provecho para los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias.